¿Qué estás haciendo? ¡Eso no es así! Pero Ángel, estoy trabajando ¡Ya la arruinaste! ¡Estás haciendo eso malo! Ángel, yo estoy haciéndolo tal cual está en el plano ¡Eso no está en los planos! Yo mejor me voy a ver los planos de la barda Sebastián, ¿dónde están los planos de la barda aquí? Búscalos Ángel, ahí están Sebastián, no los encuentro ¡Eso! ¡Ahí están! ¡Gual lo que quieran! ¡Ok! Yo mejor me voy a la parte de atrás A medir la barda, ¿ok? ¡Lo que quieran! Ay, si esto no es de la Arky Ni es de Ángel Será mío Daniela Ya tengo el dinero para los boletos en avión Sí, sí, luego te cuento más Sebastián Arky Sí, ¿qué haces allí? Eh, que estaba buscando el baño El baño queda por allá Eh, bueno, gracias Eh, disculpe Eh, el papel Ve a trabajar Está donde están todos los documentos Está bien Disculpe, Arky Vamos Que ahora es que te queda trabajo por hacer Ángel, cuéntame ¿Qué tal el viejito? Ya, no te metas con él Capaz si le daba un infarto ¿Qué tal ves a la Arqui? A la Arqui la veo bien Solo que ella cree que es mejor que uno Porque sabe dibujar esas cositas en esos papeles La verdad que No es así ¡Vamos! Te diré algo Dígame Todo está saliendo bien Ya metí muchos ladrillos en el carro Sabes que es muy bien lo que están haciendo Pero hay algo que me molesta mucho Y es que a mí no me gusta Recibir instrucciones de mujeres A mí tampoco me gusta Pero tenemos que hacerlo, no nos queda de otra Cuidado con decir algo De lo que estamos haciendo Porque te puede ir muy mal Ángel Ten mucho cuidado con lo que haces No hagas mucho ruido No te preocupes Que te voy a pagar por eso Vamos A ¡ preço! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a tener que revisarlos a todos. Mire, señor, dígame. ¿Usted no ha visto el dinero? Dígame la verdad, por favor. Mi señorita. Yo no sé por qué. Esto está aquí. Yo no lo tenía, señorita. ¿Se está dando cuenta, Arqui, quién tenía el dinero? Ya basta. Ya basta. Yo lo sé todo. Buenas, señorita. ¿Qué tienen de buenas? Bueno, vea, arquitecto. Yo vine en la mañana a retirar una herramienta y encontré este dinero. Yo presumo que es suyo. Y bueno, lo agarré para que no se extraviara. Sí, es mío. Muchas gracias. Otra cosa, arquitecto. ¿Hará posibilidad que yo me vaya un poco más temprano? Ya que tengo un niño hospitalizado y no hay nadie allá y a ver si yo me lo puedo traer. Mire, denme un momento. Sí, a ti doy la llamada y luego le respondo. Aló, sí. Bueno, tenemos que... Se dio cuenta que nosotros no teníamos culpa del dinero que se perdió. Simplemente fue este viejo que se lo quitó. Mire, ¿saben qué? Yo sé toda la verdad. Arquitecto, entonces si no fue este señor, el que agarró el dinero, fuiste tú el que lo agarraste. ¿Cómo? Yo no agarré ningún dinero, Ángel. Fuiste tú porque yo te vi que fuiste tú. Fue él. Fuiste tú, Ángel, quien tomó el dinero. Fuiste tú. ¡Ya basta! Miren, yo sé toda la verdad. Y a partir de este momento, usted queda como encargado de la obra. Y ustedes quedan despedidos. Porque yo puse muchas trampas para descubrir en realidad quiénes eran las personas que tenía trabajando en mi empresa. Y solo él tuvo el valor de regresarme el dinero. Por lo tanto, ustedes se largan de aquí. Por tu culpa, Ángel. ¡Por tu culpa! ¡Por la de tuya! Bueno, ya recuperó el dinero. No se preocupe, señor. Mire, este dinero es suyo. Además, quiero darle... Quiero darle algo extra. Porque sé que necesita para la medicina de su hijo. Muchísimas gracias, señorita. Yo me voy a ir para venir mañana tempranito, ¿oyó? Gracias. Nos vemos mañana. YouTube, ¿se puede hacer más? ¡Suscríbete al canal! ¡Agostante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.